Muy buenas tardes a todos y todas, bienvenidos a y bienvenidas a una nueva edición del café diplomático aquí de la Escuela de Relaciones Internacionales, quien les habla a su anfitrión ya de hace algún rato, Alejandro Borges, profesor, asistente y realista número uno de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Facultad de Finanzas, Gobierno, Relaciones y Relaciones Internacionales aquí en el externado. Bueno, hoy estoy muy contento, tengo aquí a una gran profesora, gran colega, tenemos a Gisela da Silva, quien es investigadora de temas sobre geopolítica latinoamericana, con énfasis en visiones estratégicas desde las élites políticas, así como los espacios transfronterizos de Brasil y Colombia, desde nuevos enfoques teóricos en los cuales tiene varias publicaciones y su docencia se centra en temas de seguridad regional latinoamericana, de visiones geopolíticas, de estrategia y de dinámicas de paz y conflicto. Entonces, profe Gisela, bienvenida a este su café diplomático. El espacio es suyo. Alejandro, muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos y todas. Y especial gracias a Alejandro Borges y a Lina por darme este espacio para hablar de algo que es actualmente algo que ustedes, yo creo que todos los días, prácticamente en los medios de comunicación, radio, periódicos, en fin, están viendo, aunque no se le llamen directamente de pronto riesgos geopolíticos marítimos. Y eso tiene que ver con algo muy relevante, muy pertinente, que es, digamos, lo que está pasando en los estrechos mares de todo el mundo sobre ataques de rebeldes guerras interestatales que están perjudicando de forma relevante el comercio internacional. Por eso pensé de pronto que esto podría ser hiperimportante para el conocimiento de todos. Bueno, la primera pregunta que yo podría decir o plantear, que es lo que vamos a mirar, es ¿qué son riesgos geopolíticos marítimos? Yo, haciendo una revisión de forma general, en reales de todo el cano y otras think tanks, o centros de pensamiento, o centros de investigación, me doy cuenta que se habla de riesgos geopolíticos de forma general, no tanto de riesgos geopolíticos marítimos, pero que falta una conceptualización de todo esto. Desde las universidades, pues, debemos ponernos a la tarea, por lo menos esa es mi perspectiva, de mirar cómo los hechos que están pasando en mares, estrechos, golpes, golpes, están afectando, nos están afectando diariamente en nuestro bolsillo, en nuestra tranquilidad también, y sobre todo, qué está pasando en términos mundiales, que socava una paz marítima mundial, a la cual estábamos habituados desde hace 50 años. Posiblemente algunos de ustedes no tienen 50 años, pero habrán visto en libros de historia, o de historia internacional, o de relaciones internacionales, que se tenía como prácticamente algo hecho, que la paz marítima internacional es un hecho, y no tenemos que preocuparnos mucho con ella. Pues los actuales eventos, hechos que nos, digamos, afectan desde 2022, un poquito antes, muestran que nada está, digamos, nada nos ha dado de esa forma, no podemos estar de forma ninguna tranquilos, desde las universidades es fundamental que analicemos, analicemos algunos temas que les propongo ahora mirar. Bueno, básicamente, hay unos hechos que deben estar en la memoria de ustedes, muy recientes, que es la guerra Rusia-Ukraine, que afectó muchísimo el Mar Negro, recuerden que yo ahora me estoy centrando en temas marítimos, solamente, la del Medio Oriente, el conflicto Israel-Jamaás, que empezó en octubre de 2023, y otras temáticas que nos afectan también, aunque no son tanto conflictos interestatales o con rebeldes, actores no estatales, que es, por ejemplo, la temática medioambiental de Panamá. En todos estos, me voy a centrar, sobre todo, en el conflicto del Medio Oriente, y ya les explico, les explicaré por qué. Bueno, la primera cosa que tenemos que tener en cuenta es que algunas organizaciones, no estatales, pero con peso en la vida internacional, como BIMCO, Consejo Marítimo Internacional del Bático, y es una de las asociaciones navieras internacionales más importantes que representan armadores, desde finales de 2023, han emitido alertas para algunos puntos del globo, como el Golfo Pérsico, el Estrecho de Aumán, y el Mar... El Mar Lujo, que, digamos, hacen con que las navieras tengan que tener mucho cuidado o evitar determinadas rutas. Esta BIMCO, de pronto, para los que no están familiarizados, es importante tenerla bajo lupa, porque, aunque no es un actor, propiamente dicho, estatal, tiene unos formatos de contratos marítimos que ha seguido, ha agilizado mucho y ha ayudado mucho la vida, digamos, marítima, no solo de las navieras, sino todos los actores involucrados en el transporte marítimo. Y, últimamente, esa es la parte que me parece interesante, ha emitido como alertas para que dichas navieras eviten algunos puntos estratégicos, fundamentales, pero que no son de fiado. Básicamente, quería llamarles la atención para algunas afirmaciones de analistas seniors, de, por ejemplo, empresas como McKinsey, que es bastante reconocida como asesorando negocios por todo el mundo, y uno de los seniors, analistas seniors, nos dice esto. Esto, en los últimos meses me ha sorprendido bastante el número de líderes corporativos y globales que he hecho declaraciones en ese sentido. Vivimos en un mundo donde la geopolítica triunfa sobre los mercados de capitales. O sea, esto me parece un buen punto de partida para nuestro análisis, porque, vamos a ver, hasta hace relativamente poco tiempo, se pensaba que inversiones, mercados de capital, era lo más importante, y temas de tensiones geopolíticas, afuera, algunos casos específicos, como el caso de Somalia, no eran tan importantes, pues los últimos eventos, algunos dramáticos, muestran todo lo contrario. De hecho, vamos a ver, entonces, algunos ejemplos. Bueno, en el mapa de los ataques útiles, que seguramente muchos de ustedes están siguiendo eso por los medios de comunicación, no hay semana que no se invita alertas para lo preocupante que un grupo de rebeldes está afectando la seguridad del comercio internacional marítimo en este punto. Donde yo subrayé a Rujito, que es la bolita esa que ya subrayé, es el estrecho de Bab el-Mandeb, que ahí tiene las dimensiones, 115 kilómetros de longitud. Es muy estrecho, pero realmente es muy importante, porque estos rebeldes hacen desde, prácticamente, si mal no estoy de memoria, desde noviembre, a poco tiempo de empezar la guerra a Israel-Jamás, empezaron con ataques, secuestros y otros incidentes marítimos. Solo que, en noviembre, no fue hace tanto tiempo, analistas pensaban que la cosa no iba a ser muy, digamos, muy pertinente. Digamos, solo los buques de propiedad israelí estarían afectados, o buques que irían a puertos de Israel. Los últimos eventos muestran que no es bien así. Ya tenemos dos o tres muertos en un ataque de marzo, lo que significa que, bueno, fuera la pérdida de vidas humanas, que es siempre trágica, eso ya está llevando a las navieras a definitivamente descartar estas rutas estratégicas, que no solo son importantes, como también ahorran mucho tiempo en transporte de mercancías. Digamos, me propongo el día de hoy a mirar qué consecuencias tiene esto para el comercio internacional marítimo, los actores que están, digamos, siendo afectados. Estoy mirando qué hago yo con esta información y cómo, al final de cuentas, cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo que esté bajo, digamos, viviendo en este mundo, puede ser afectado. Afecta su bolsillo, afecta su estabilidad, afecta, de hecho, la tranquilidad del mundo que está realmente cambiando mucho. En términos prácticos, podemos ver que las principales navieras, como MSC, Merckx, la danesa Merckx, CMA, CNGME, la China, Cosco, Apadoloid, Alemana, Evergreen, Taibonesa, están a los pocos, digamos, informando la opinión pública de que no van más a pasar por el Mar Rojo, y eso tiene consecuencias e implicaciones muy serias para la estabilidad, la seguridad marítima internacional para nuestras vidas, el común y corriente del ciudadano que vive en cualquier parte del mundo. Solo para dar un ejemplo, la danesa Merckx, pues el 14.8% de la participación en el mercado mundial de transporte de contenedores, solo Merckx, la danesa Merckx. Si ustedes, pues, están interesados en este tema de las navieras, los invito, por cuestiones de tiempo, no puedo entrar en cada una de ellas, a entrar en cada una de estas que están sin ser Merckx, y mirar qué importancia tienen ellas en transporte de contenedores a nivel mundial, y verán que es asustador como este grupo, digamos, de élite, por así decir, tiene un peso importante en el comercio marítimo, y si es así, ustedes lo van a averiguar y seguramente van a constatar, entonces estamos con problemas, porque el comercio internacional está siendo afectado en una dimensión que no habíamos considerado antes. ¿Qué implicaciones tiene el desvío del canal de Suez? Como les había dicho al inicio, me voy a concentrar sobre el tema del Medio Oriente, puesto que no puedo, ahora, por cuestiones de tiempo, analizar todos los hechos que al inicio hablaba, pero eso me parece particularmente interesante, cuando los barcos, buques comerciales, desvían rutas tan fundamentales como el canal de Suez, entonces las entregas se demoran muchísimo, los costos aumentan, ya vamos a ver un poquito de esto, y afecta directamente a nuestro bolsillo. Entonces, cuando pensamos que algo que pasa en el Medio Oriente no tiene nada que ver con nosotros, pues estamos totalmente equivocados, sí, nos afecta muchísimo. Bueno, los ataques de los UTIs, como yo les decía al inicio, parecía algo que, no parecía algo que se le diera mucha atención, de hecho, yo escuché, como en noviembre, algunos analistas que, digamos, consideraban que no se preocupe, esto es solo una cosa con Israel, y el resto va a estar todo bien. Lejos de la verdad, estamos nosotros actualmente con el conocimiento que tenemos que eran muertos de una tripulación de barcos comerciales, y afuera de eso, significa todas las consecuencias que les había hablado, de la actitud, de la posición de las navieras. Es aquí importante aclarar que estos ataques fueron hechos, o están siendo hechos, a buques comerciales, no estamos hablando de transporte, digamos, de armadas de guerra, ¿no es? Significa que el buque que va con, digamos, algunos componentes de Asia, y que va hacia Europa, va a ser, en alguna medida, puede ser afectado por estos ataques. Ya les voy a dar algunos ejemplos. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Haciendo un primer punto de la situación, tenemos una ruta vital del comercio mundial, que sin, bueno, si ustedes se recuerdan, el hecho de que el Evergreen, en cosa de 2021, ya no sé muy bien, se quedó ahí, impedió que algo, que los buques seguísen por el canal de Suez, parecía algo, en fin, ok, mala suerte, pero hoy vemos que no. Hoy vemos que esos hechos, transferidos ahora a ataques de un grupo rebelde, hacen con que, seguramente algunos analistas lo consideraron, deben hacer con que, si pasa eso, con Evergreen y hay rebeldes, y sabemos bien que la situación de Yemen es conocida por todos desde por lo menos 2014, entonces tenemos que dar más importancia a estos hechos de una dimensión ampliada, que significa y se mete rebeldes y se mete ataques, entonces estamos en problemas, porque hay una ruta, la del canal de Suez, que si bien puede ser utilizada, no puede ser utilizada como antes, se va a tener que utilizar la ruta del Cabo de Buena Esperanza, como ustedes saben, la vieja ruta de los portugueses, y si es así, entonces tenemos que preocuparnos con muchas cosas más de lo que había pasado con Evergreen, y que creo, desde mi perspectiva, no se le ha dado, como en 2021 o algo así, la importancia de vida, debía haber sido una alarma, una alerta, para decir, ok, pero si pasó esto, no podrá pasar cosas más graves, y si pueden pasar cosas más graves, no debíamos preocuparnos mucho más con este tipo de hechos, no parece que eso pasó, y ahora vemos las consecuencias. El conflicto Israel jamás ha sido analizado por analistas del Real Instituto Alcán, no fueron los únicos, por supuesto, y aquí hay una primera noción, que aunque ellos no desarrollan mucho, me parece que debía captar nuestra importancia, para estudiantes de posgrado, pregrado, tengo en cuenta estas nociones, la guerra, esta guerra, aumentó la prima de riesgo geopolítico, solo que aquí yo veo, no es una crítica, simplemente es una pequeña limitación, que estos analistas se limitaron, a pensar en seguridad energética, vamos a ver que eso transciende mucho más la seguridad energética, pero es un buen apoyo, un buen inicio, empezar a pensar en estos conceptos, que es eso de una prima de riesgo geopolítico. Los analistas dicen que el riesgo geopolítico no es nuevo, por supuesto que no es nuevo, pero el hecho de que hay varios conflictos, que se está o superponiendo, o con poca distancia de los otros, recordemos, guerra rusia-ucrano en 2021, de 22, 23 para adelante, con el conflicto Hamas-Israel, y con los problemas del canal de Panamá, solo para nombrar algunos, hacen con que todo esto junto, en poco tiempo, nos lleven a elevar, una cosa que les llamo la prima de riesgo político, geopolítico. Digamos que el hecho de que estas guerras, estos conflictos con actores estatales, se han dado en una perspectiva de corto plazo, en zonas neurálgicas, como el Mar Negro y el Oriente Medio, ellos dicen, los analistas que elevan la prima de riesgo geopolítico, con implicaciones específicamente, y eso está muy bien observado, para el sector petrolero de las navieras. Aprovechando el estudio de estos analistas, yo quisiera ir un poquito más lejos, porque pienso que a veces los estudios no pueden, ni deben analizar todo, pero si estamos atentos, nos pueden dar información para ir más allá, y desarrollar cosas más en profundidad. Bueno, entonces, cuando tenemos riesgo geopolítico, pues tenemos que hablar desde mi perspectiva, de riesgos de seguros y riesgo marítimo. ¿Por qué les digo esto? Porque el transporte marítimo es, por definición, por excelencia, un transporte de alto riesgo. De hecho, les doy aquí una información que de pronto no saben, si lo habrán escuchado, no le dieron tanta importancia. Durante mucho tiempo, se habló de aventura marítima. Significa, había la idea de que la persona, pues era en el ciclo de 18, de 19, 20, que se metía en un buque, y no sabía si iba siquiera a llegar viva. Por tanto, el complejo que son los océanos, y también si iba a llegar con su carga, porque ustedes saben, tormentas, huracanes, naufragios, hacen que de pronto yo pueda salvar mi vida, pero mi carga, si soy capitán, es complicado. Muy brevemente, porque no quiero, en fin, sobrecargarlos, molestarlos, este asunto de los seguros es importante, porque hay los clubes de protección de inmunizaciones, P&I, de origen inglés, no es por casualidad, los ingleses tuvieron una fuerza en el mar, en el ciclo 18, 19, hasta el 20, que hacía con que las navieras, se preocupasen, digamos, proteger su carga, esos buques, y que hacían ellos, pues como son de práctica, los ingleses, decidieron hacer una tarifa, o definir una tarifa anual, en una asociación que todos podían pagar, porque aquí los gastos son tan grandes, que las navieras tienen que unirse, para después prestar sus contribuciones. Hay después, los high-end, que es el seguro de cobertura de pólises, de casco y máquina del buque, que es otra cosa, es cuando tenemos que enfrentar pérdidas o daños, que el buque pueda sufrir. Yo estoy haciendo una breve introducción a ese aspecto, porque me parece que seguro no es igual a seguro, y como estamos, pues ya en la universidad, que pues le da importancia a la especialización de los temas, a algunos de pronto les interesará seguir a esos temas, y tenemos que ser también rigurosos. Los high-end-end, o sea, los, en español, seguros de casco y máquina del buque, solo para que se den cuenta de lo complejo que es, solo empezaron, digamos, a ser definidos, y a ser aceptados, al inicio del siglo XXI, cuando se introdujeron las International House Closings. Estas cláusulas incluyen posibilidades, como la omisión de un capitán, el robo con violencia por terceras personas ajenas, o incluso la piratería. Se pueden dar cuenta que esto, de cierta forma, hace pensar que cosas tan evidentes no son tan actualizadas. O sea, piratería siempre hubo, capitanes que no hicieron bien su trabajo, por cansaço, por prisión de las navieras, porque sea, también siempre los hubo, o con violencia a terceras personas siempre hubo. Sin embargo, los seguros solo empiezan a ocuparse de estos asuntos relativamente de forma reciente. Y, bueno, tengamos en cuenta que desde hace algunos años, porque en Cristo es un artículo algo antiguo, de 2009, de portafolio, llamó, llamaron a atención que los piratas encarecerían seguros marítimos, marítimos, por ejemplo, en el primer trimestre del presente año, 2009, los ataques hicieron con que los seguros se disparasen. sin embargo, de nuevo, se veía que los piratas de Somalia, en ese caso, estaban ahí, por ahí, en el cuerno de África. ¿Quién pasase por ahí que tenía? Tenía mala suerte, pero no era algo que las compañías navieras se preocupasen mucho. Cuando yo digo compañías navieras, digo también analistas que asesoran las compañías navieras, los asesores jurídicos, digamos, bueno, ok, hay un tipo que es problemático, pero no nos preocupemos más. Hoy, con esta cantidad de conflictos juntos, sí vemos que el tema es mucho más preocupante de lo que pensamos. Bueno, yo me metí a delinear un primero concepto de riesgo geopolítico marítimo, que se articula con tensiones marítimas en lugares estratégicamente neurálgicos, para el transporte de crudo, pero no solamente de crudo, de componentes industriales, granaleros, entre otros, donde rutas de navieras son ampliamente afectadas y obligadas a desviarse para rutas más largas y, por lo tanto, más costosas, a fin de evitar entornos riesgosos, ejemplos de afrontados, ataques de rebeldes o guerras interestatales. Los seguros tienen que entonces elevar sus primas, elevando sus primas, las navieras, pues tienen que sacar más plata de su bolsillo, y yo creo que muchos de ustedes ya estarán pensando, bueno, si es así, entonces el consumidor al final, en cualquier parte del mundo, va a recibir el impacto de esos costos. El combustible, por supuesto, es más costoso, pues si yo voy por la ruta del Cabo de Buena Esperanza, tengo que tener por lo menos más, en promedio, 14 días de gasto, y también muy importante, y creo que tampoco se está dando mucha atención, es que no es solo que la ruta sea más larga, es que los tiempos de espera son más largos para los buques que tienen que abastecerse de combustible. Yo aquí no estoy utilizando tanto lenguaje técnico, pues abastecerse en el mar es repostar y todo, pero digamos que no es hoy nuestra preocupación de utilizar términos tan técnicos. Yo me metí aquí haciendo una revisión de algunas compañías de seguros, y estas son las recomendaciones que les hacen las navieras. tengan en cuenta el valor de las mercancías y el impacto económico. O sea, no es lo mismo transportar bananos que productos de cobre, que son mucho más, digamos, mucho más, con mucho más valor, o productos que exigirían, como naranjas, refrigeración especial en containers especiales. Después, claro, ellos indican el caso de Safe Link, no estoy aquí haciendo ninguna propaganda especial a ninguna aseguradora, pero son revisiones que hice de aseguradores, aseguradoras, perdón, la ruta a salir, a seguir, no solo donde se sale, sino donde se llega, y los puntos intermedios donde yo tengo de pronto que hacemos toque, sea por cual sea motivo, sea. La naturaleza de las mercancías, como les comentaba, y muy importante maniobras, trasbordos y manipulación de las mercancías. Esos son uno de los puntos clave que las compañías aseguradoras, que están más dedicadas a las operaciones marítimas, aconsejan a la compañía naviera de pesar, sopesar, pesar, estos gastos antes de ir para la tal aventura marítima. O sea, ustedes se pueden dar cuenta que la aventura marítima es mucho más compleja que meter unas containers en un buque y llegar no sé a dónde es. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos otros aspectos que de pronto al inicio no nos teníamos tan presente, que es, por ejemplo, algunos puertos que eran excelentes, considerados los mejores puertos del mundo, como el caso de Singapur, supongo que algunos de ustedes ya habrán escuchado de las infraestructuras tan modernas que tiene Singapur, de la competitividad que tiene Singapur, sino ahora Singapur está con problemas, porque está con problemas de overbooking, son tantos los buques que están intentando abastecerse de combustible en Singapur, antes de ir para los viajes más largos que les comentaba, el caso de Cabo de Buena Esperanza, que está habiendo una cantidad de demanda que el puerto ya no puede, digamos, suplir porque nunca se había esperado este overbooking. Solo una imagen en esta que es, aquí ustedes pueden ver, Vessel Finder, digamos, hizo esta toma de lo que está pasando en Singapur, y es alarmante, o sea, tenemos los puntos y flechas naranjas, que son los petroleros, y los amarillos, que son buques de carga, todos quieren abastecerse, porque las instrucciones de las compañías navieras es, eviten el canal de Suez, entonces, si quiero evitar el canal de Suez, tengo que abastecerme para un viaje en que, en promedio, va a durar más 15 días, y eso implica mucho más, que simplemente, pensar que voy a gastar más, sino donde me voy a abastecer, y donde es el punto más cercano, para que no gaste yo adicionalmente mucho más, buscando un puerto, para abastecer mi buque, sea el cual sea, por ese petrolero, por ese granalero. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Dado que, estamos en la escuela, también, de relaciones internacionales, basando otra vez, en el análisis, de los analistas, del Cano, del Instituto del Cano, entre ellos, Escriban y otros, ellos lo que nos dicen, bueno, que, aquí, tenemos, estos problemas revierten, buena parte de los avances logrados, en los últimos años y meses, exponiendo la complejidad, de la cooperación, e integración energética, nacional. Este punto es muy interesante, porque, cuando se presentan los ataques de Houthis, contra buques de Israel, la cobertura, no es tanto la cooperación que había habido, entre dirigentes árabes de Israel, por ejemplo, con los acuerdos de Abraham, pero sí, se había intentado una cooperación muy interesante, compleja, con dificultades, que ahora, digamos, está puesta en jaque, y, Escriban y otros, hablan de que, bueno, si un verdadero plan de paz, normalización, el caso de Palestina, pues, no puede ser solucionado, me parece, de todas formas, para los que se interesan, por conflictos en el Medio Oriente, pues, no es solo un puntico, no es solo la franja de Gaza, es todo un plan, que habilitaría, según mejor analizar, normalizar el tema de Palestina. Otro tema en el cual, pues, no puedo entrar tanto, pero les dejo a consideración, para los que se interesen, de investigarlo. Bueno, entonces, ¿qué nos dicen estos analistas? La prima de riesgo geopolítico, rompe unas dinámicas relativamente favorables a corto plazo en el mercado del petróleo. Recuérdense que los he centrado mucho en la parte energética, yo me centro en la parte energética, pero pienso que es mucho más sistémico el tema de los riesgos geopolíticos, como les había comentado. Bueno, entonces, para empezar aquí a sistematizar la información de pronto muy amplia que les estoy dando, el costo o los costos de juntas más largas, más seguras, como en el caso del Cabo de Buena Esperanza, tiene en promedio para el armador, y quien dice para el armador, para nosotros, porque el armador va a trasladar todos esos gastos que tiene para nosotros, al final el consumidor, son en promedio 14 días adicionales, 14 días adicionales es mucho en la juta. Por otro lado, me parece relativamente importante decir que los mismos puntos neurálgicos estratégicos, como el caso del canal de Suez, también sufren con estas afectaciones de los ataques de los rebeldes. Por ejemplo, el canal de Suez informó hace poco que una de las principales fuentes de ingreso en divisa extranjera que les daba información a inicios de 2024, se había desplomado en un 40% y el tráfico había descendido en un 30%, lo que también impacta en la misma estabilidad de Egipto. Egipto dependía mucho de estos ingresos, pues ahora en un país con alguna inestabilidad, con temas financieros tan complejos, eso puede complicar la situación. Bueno, entonces miremos un poquito cuál es la reacción de las grandes potencias hegemónicas en las afectaciones a la paz marítima con estos eventos. Tenemos el caso que no deja de ser importante, que Estados Unidos está liderando la Operación Guardian de la Prosperidad con sus aliados habituales, por así decir, Reino Unido, Australia o Canadá, entre otros, intentando por la vía bélica estabilizar esa zona con algún éxito, pero no totalmente. ¿Y por qué? Porque ya esos actores no estatales también están muy bien en un arsenal balístico, muy bien, digamos, muy completo. No vamos ahora a entrar en el tema de quién está suministrando ese arsenal, quién nos apoya, pero el hecho es que actores estatales y no estatales parecieran con ese ejemplo de los UDIs que se están equiparando en términos de arsenal balístico, lo que, por supuesto, nos indica que las cosas no serán tan fáciles como estas, digamos, estas coaliciones. No resuelven todo. Puede resolver algo, pero no todo. ¿Y qué pasa con las nuevas potencias, por ejemplo, China, al ver esta crisis marítima? Pues aquí tenemos un dilema que es, bueno, yo como chino, a mí me afecta, por supuesto, si no puedo pasar por el canal de Suez. Pero por la parte política del sistema internacional es posible que desde China o desde otros países se esté mirando cómo estas viejas potencias están siendo socavadas en su poder y cómo puedo yo aprovechar ese, digamos, ese huequito geoestratégico para buscar nuevas alianzas comerciales. O sea, nada de esto es blanco o negro, tiene muchas matices. Bueno, finalmente, la empresa Flexport, respecto a, todavía centrado en el desvío de la ruta del canal de Suez, nos dice, nos da algunos datos de que desde enero de 2024, casi el 25% de la capacidad de transporte marítimo mundial está siendo desviado, o se desviará del mar lojo, lo que hace con que, pues, navieras, actores que son involucrados en todo lo que es suministro de productos tienen que, en sus cuentas, sumar miles de miles marítimas y más de unas semanas de viaje en todo lo que eso implica. Más implicaciones. Bueno, ejemplos. Tesla, que ustedes seguramente todos conocen por la fabricación de autos eléctricos, tuvo que cerrar hace relativamente poco tiempo. En febrero, su fábrica, digamos, su fábrica estrella, Berlí, debido a retrasos en los envíos de componentes para sus autos. Otro ejemplo, Voln, la marca de automóviles sueca de propiedad china, detuvo su línea de encemblaje en Gat, en Bélgica. O sea, realmente podemos decir que en todas las dimensiones, las firmas, el consumidor, están siendo afectados por esta disrupción de rutas, como, por ejemplo, el canal de Suez. Otro ejemplo que me parece interesante, Man and Machine en Maryland, que esperaba un importante envío desde la gran China, no ha logrado solventar sus problemas de suministros para la fábrica de teclados y accesorios para hospitales, intentó, miren como todo se está, digamos, combinando a la densidad de todos, intentó hacer un desvío por el canal de Panamá, ahí la carga que los semíos se ve obstaculizada por la sequía y ahora tiene un problemón porque por unas rutas no funciona, pero por otros motivos tampoco. Entonces, vemos que algunas firmas internacionales están con mucho dolor de cabeza para poder, digamos, recibir sus suministros y enviarlos también, enviar los productos. Más afectaciones, que yo creo que más de uno habrá pensado en eso, seguridad alimentaria, inflación, en ese caso, por ejemplo, podríamos pensar ahora un pequeño, digamos, ejemplo del Mar Negro, por donde pasa la importante carga de granaleros que nos afecta y inflación, pues, si los productos están llegando de forma tan costosa, pues, la inflación de las economías en el mundo está siendo muy afectada. Bueno, entonces, para terminar, la pregunta que les hago es, ¿para dónde va la paz marítima que estamos habituados desde hace unos 50 años cuando terminó la Segunda Guerra Mundial? Tengo muchas preguntas, no tengo tantas respuestas. ¿Tendremos un nuevo mundo completamente diferente? ¿Tendremos nuevas soluciones en el comercio internacional? ¿Tendremos nuevos bloques o coaliciones marítimas? También sería posible. ¿Tendremos nuevas rutas con transporte marítimo más eficiente? Significa, pues, si el transporte no se está haciendo con la mayor eficiencia, entonces, las rutas más largas tienen que, en caso de forma obligatoria, ser más eficientes por costos y nuevos choques. también pensar que potencias como China están buscando aumentar sus capacidades navales en Estados Unidos, por ejemplo, no es claro todavía si es para entrar en total confrontación o si es para, digamos, fortalecer su posición de negociación o si es para, digamos, poder negociar con sus mismos amigos la fortaleza de sus capacidades o sea, si es más chiquito, pues, recuérdate que necesitas de mí para que te proteja. Esas son todas preguntas que no tienen respuesta ni fácil, como se pueden imaginar. Y muchas gracias. Muchas gracias, profesora Ficela, creo muy edificante aquí hablando como de cosas que, como su merced bien dice, no se hablan normalmente en estos cafés, todos viendo todas estas como todos estos puntos de estos pivotes navales como Singapur, como el canal del Suez y qué ha pasado con ellos. Bueno, aquí Gustavo Vargas dejó una pregunta ya hace un rato y dice, profesora, buenas tardes, la situación del canal del Suez hoy está asociada a temas de seguridad física, pero hace poco estuvo asociado a un siniestro marítimo que para efectos prácticos afecta en el comercio mundial. No sería necesario que el tema fuese abordado en escenarios como la WTO o bueno, la OMS y buscar algún mecanismo de alivio para el incremento de los costos por tomar la ruta del sur de África. Sí, completamente, o sea, la pregunta es más que pertinente, es más que relevante, pero ahí yo les voy a aclarar algo que no creo que a muchos les guste que yo les recuerde, es que esas grandes organizaciones son compuestas por estados que tienen sus propios intereses y ahí empieza el problema, es que yo como China, yo como tal país tengo mis propios objetivos, intereses, que lamentablemente hacen que muchas veces la cooperación no sea prioritaria, o sea, en un mundo ideal, no sé si hay muchos idealistas en el público, ojalá sí, yo creo que Alejandro no es el caso, no, no, pero en un mundo ideal, diríamos, sí, pues problemas tan serios ameritan que se debata de forma urgente todo esto en organizaciones internacionales para que la gente no tenga que sufrir más de lo que está sufriendo, pero lamentablemente intereses, objetivos, a veces muy, muy diferentes, dispares, hacen con que la unión que hace la fuerza, como se sabe, no sea la salida más lógica, sería la más lógica, pero no es, no, no, digamos, no está llevando a esa unión y a esa cooperación consecuencia consecuencia todos nosotros somos afectados porque al final de cuentas no se está buscando soluciones de cooperación, de integración, sino más bien yo jalo por mi lado con mis intereses y tú jalas por tu lado y pensamos que eso nos resulta muy bien. Bueno, muchas gracias profesor, aquí hay otras preguntas, bueno, tenemos tiempo afortunadamente, pregunta Magali Pedraza, especialmente en la industria farmacéutica, perdón, ¿qué impactos negativos tendrá? Todo esto que usted nos explica, profe. no, o sea, la industria farmacéutica es una de las industrias que va a ser muchísimo afectada, yo les di unos ejemplos de Volvo, de Tesla, por supuesto, porque eran solo los ejemplos, pero por supuesto, cuando empieza a faltar los componentes esenciales para hacer medicamentos, autos, productos para suministrar a hospitales, en fin, toda la fantasía que ustedes tengan, entonces todo empieza a caer y a colapsar, se puede mirar que está, bueno, es un poco dramático, pero si esta paz marítima sigue siendo socavada de esta forma y no hay, digamos, soluciones en mi vista, vamos a tener en el futuro problemas serios, o sea, lo que estamos habituados a, qué sé yo, miren, esto para mí es algo, es un smartphone que no le pienso dos veces, que eso es útil y lo compro, pero será que en cinco años estos, estas cosas que yo estaba habituada a hacer, serán, existirán todavía bien en la venta, o será que yo tengo que guardar esto en mi museo, porque digo, mira, a mi nieta, mira, esto era cuando vivíamos bien, ahora vivíamos con mucha dificultad. Listo, aquí pregunta Michael Guerrero, profesor ahí, dice, hemos visto en la exposición como una amenaza a la seguridad marítima a los actores no estatales, pero ¿cómo podemos tratar al cambio climático como una nueva amenaza a la seguridad desde su enfoque multidimensional? ¿Qué hacer al respecto? Bueno, el asunto de Panamá, nos, digamos, vamos a ver, yo normalmente suelo decir esto a mis estudiantes, y perdón, la cosa simplista, cuando tenemos problemas, no empecemos a llorar y a decir qué pobrecitos que somos nosotros, porque el ser humano tiene esto, que es, permite ser recursivo, pensar en varias soluciones, y en el caso del canal de Panamá, tenemos la posibilidad multimodal de canales secos, que ya fue aprobado de hecho por el gobierno de Panamá, que nos, que nos permiten traslados por un canal multimodal seco, que puede ser una solución, entonces, no nos pongamos a decir, ese es el final del mundo, ya no podemos contar con el canal de Panamá como lo habíamos pensado, o con el canal de Suez, o como sea, sino buscar soluciones, y el caso de Panamá es un buen ejemplo, que nos permitan adaptar a las circunstancias actuales, un canal multimodal seco, que permite transbordos, y que es una buena solución, que es la única, no, pero, digamos, consideremos que este mundo como lo conocimos hasta ahora, no va a seguir exactamente así, y va a necesitar de que seamos recursivos, incluso desde las universidades, para proponer nuevas soluciones, de hecho, con la pregunta de Michael, me hace recordar, yo sé que no estoy respondiendo exactamente lo que quiere, pero ya creo que respondí, por ejemplo, el caso de ingenieros españoles, de una universidad del sur de España, no voy a decir nombres, que es para que Alejandro no se preocupe, y no me acuse por ahí de estar haciendo propaganda algo, que están construyendo un lugar marítimo que permite analizar costos de rutas más largas, por eso, digamos, es lo que yo les decía, el cerebro humano y el ser humano, ojalá, en cooperación con otras personas, otras instituciones, pueda pensar un mundo nuevo que no va a ser como pensábamos, que no tiene que ser necesariamente igual a lo que pensábamos, pero que nos permitirá dar nuevas soluciones, yo creo que tenemos que salir de nuestra zona de confort y pensar, bueno, ok, las cosas no están funcionando como estamos habituados, la paz marítima creo que se terminó, ok, entonces miremos cómo podemos analizar otras posibilidades, otras opciones. Bueno, aquí Andrés Felipe Mesa nos pregunta, profe, ¿cuáles son los factores que hacen del espacio marítimo de Singapur una zona segura para el transporte y a partir de ahí qué buenas prácticas se pueden replicar en las zonas marítimas de alto riesgo? a mí me gusta muchísimo esa pregunta y eso me alegro muchísimo cuando me viene este tipo de preguntas porque veo que la gente está muy atenta, todos me gustaron pero realmente esa es muy buena. Singapur tiene una historia muy especial de innovación y de visión al futuro, pero yo diría de forma corta que Singapur le apostó a algo que siempre estamos hablando aquí en las universidades en Colombia pero de pronto no estamos aplicando como nos gustaría que es la innovación. O sea, ellos hicieron como colaboraciones, cooperaciones con centros de pensamiento, con universidades, con firmas high tech para poder hacer con que Singapur pueda suministrar, proporcionar un servicio de calidad con competitividad a burques, por supuesto, y no solamente a actores navales para permitir que la competitividad de su puerto no sea sobrepasada por otros, lo que es muy difícil porque hay una gran competitividad entre puertos en el mundo. Yo diría que la clave de ellos es para mí, desde mi perspectiva, la asociación entre necesidades de la zona portuaria de Singapur, que es fantástica, tiene una infraestructura supermoderna, todo, con necesidades de innovación para suministrar a sus clientes que son marítimos, son portuarios. muchas gracias profesora y ya una última pregunta, aquí viene de Henry de Jesús Pueyo, quien pregunta, ¿qué implicaciones para la seguridad y el transporte marítimo en la Antártida tendría la nueva Alianza Argentina que permite la instalación de una base militar de Estados Unidos en Ushuaia? Sí, bueno, yo digo que, bueno, esa es mi perspectiva, ¿ok? No me echen tomates. Yo digo que hasta el momento siempre se han visto temas de puntos neurálgicos, estratégicos, y perdón, Alejandro, que si yo voy a atacar ahora el oficialismo, de una perspectiva muy bélica, o sea, todo se soluciona por las capacidades navales, por las capacidades que tienen bélicas, por asociar a llamar a un actor en peso pesado como el que fue mencionado y así arregló todo. Yo creo que el mundo marítimo y el tema que estamos hablando exige una nueva misión del mundo que le apueste mucho más a la cooperación, pero no solamente bélica, pues bélica también, por supuesto, pero también en términos de investigación, porque recuerden que solo lo bélico no resuelve todos nuestros problemas. Si nos asociamos como países del sur, del norte, del este, lo que sea, en pro de un bien común, creo que tendremos mucho más éxito. No solo en términos de, digamos, ecológicos, de sequía, de todo eso, porque esta visión del mundo muy bélgica, no digo que no, no digo que pues que seamos unos santofones y que erradicamos el tema bélgico, pero creo que la asociación, la cooperación entre seres humanos y entre estados y entre universidades nos permitirá, o mejor dicho, o hace más drástica, nos permitirá salir de esta crisis marítima, porque si solo pensamos en términos bélicos, cosa que no, digo que no, no creo que vamos muy lejos. Muchas gracias, profesora, parece que ya no hay más preguntas del respetable público. Bueno, aquí yo sí quiero hacer el comentario, no tienen que pedir disculpas, eso es lo chévere, los cafés diplomáticos, distintas perspectivas, distintos puntos de vista, yo creo, bueno, yo aprendí bastante hoy de geopolítica naval y marítima, considero que nuestro respetable público también, entonces por eso le quisiera dar las gracias a la profesora Gisela Silva por compartir su tiempo, sus conocimientos con nosotros y bueno, también entonces darle las gracias a todos ustedes que asisten juiciosos aquí al café, diplomático, bueno, para cambiar un poquito como el mood, como no sé, vamos a hablar en nuestro próximo café diplomático este jueves 18 de abril, vamos a hablar de Mbappé y el caso diplomático alrededor de este futbolista para los fans del fútbol, de los deportes, vamos a tener aquí a un invitado sorpresa, bueno, estén muy pendientes de sus correos, profesora, nuevamente, muchísimas gracias, les deseo un feliz fin de semana y quien les habló, Alejandro Borgeskini, profesor, asistente y realista número uno de la Escuela de Relaciones Internacionales, feliz fin de semana, chao, chao. Muchas gracias, muchas gracias, Alejandro, por este espacio y por el interés del público, la verdad, preguntas muy, muy interesantes. Muchas gracias, profesora, y a todos, hasta luego. Gracias.